Hoy hemos conocido que el PMI en España se ha situado en máximos de 7 años, según los datos recogidos por Markit y correspondientes al mes de junio, un nuevo indicio de que la recuperación económica en España sigue ganando tracción. A nivel técnico, el IBEX 35 rellenó ayer el hueco bajista de 10.876 puntos, pero no lo cerró, lo que es una señal positiva para análisis técnico de cara al corto plazo, según explica el analista de Bolsamanía José María Rodríguez. Por lo tanto, aumentan las probabilidades para que el IBEX 35 pueda desplegar otro tramo alcista en el corto plazo. Recuerden, la primera resistencia importante se encuentra en 11.105 puntos. Muy atentos también para un posible nuevo tramo alcista en el corto plazo en el IBEX al comportamiento de dos grandes valores como son BVA y Banco Santander.